¿Cómo se ha desarrollado la novela en el ámbito de escribir novelas? Yo, como novelista que soy, fundamentalmente, y toda mi trayectoria la he desarrollado en el ámbito de escribir novelas, siempre me he acercado al hecho de la escritura enmascarado o protegido con los vestidos de la ficción. He podido decir lo que quería, pero siempre, de alguna manera, con los filtros que la ficción te regala. Mientras que este es un libro que dice yo constantemente, es decir, desde la primera página hasta la última, quien habla es Ricardo Menéndez Salmón. Lo más difícil ha sido encontrar la distancia, me atrevo a decir, el tono, porque yo quería conciliar, por un lado, el desarrollo de una historia íntima, absolutamente personal, absolutamente intransferible, que fue la mía y la de mi familia, con una mirada, al mismo tiempo, vamos a decir, un poco forense, un poco notarial, un poco desapasionada, si quieres, que precisamente me permitiera, por un lado, ser muy honesto, o intentar ser muy honesto, pero que al mismo tiempo me obligara a que las pasiones y las emociones en juego no distorsionaran la verdad que yo pretendía alcanzar. Sin duda, este es un libro que tiene un fuerte componente catártico, tiene un fuerte componente de conjuro, tiene un fuerte componente de balance, si se quiere. Para mí ha sido un libro espejo, casi me atrevería a decir, un libro que a medida que lo escribía me iba reflejando en él y a medida que lo escribía me iba leyendo en él. Yo creo que este es un libro que lee al autor, por supuesto, y seguramente a muchos lectores, porque insisto en que la circunstancia que relata es fácilmente identificable y fácilmente trasladable a otras vidas. Entonces, aunque la palabra no me guste mucho, es cierto que ha tenido algo de terapéutico el libro, algo de ese lugar de consuelo que yo siempre he buscado por otra parte en la literatura, lo que pasa que en este caso ha aplicado a la autobiografía. Mi libro, el libro que más me ha marcado en mi vida, primero como lector y luego como escritor, porque lo descubrí además a una edad, bueno, digamos, muy pregnante, lo leí cuando tenía 18, 19 años, es El viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand Selin, el autor francés. Es un libro que realmente la sensación que me causó fue que me dio la vuelta como un guante. Fue un libro que no solo me regaló a futuro temas, muchos de los temas que hay en ese libro han sido, es una temática muy querida para mí en mi literatura, sino que creo que es un libro que me reveló la verdadera potencia que la literatura puede llegar a tener. De hecho, cuando lo leí sentí que algo que yo siempre había sospechado, que es que me gustaría ser escritor, cuando leí ese libro me confirmó, de alguna manera, en la idea de al menos intentarlo. Gracias. Gracias. Gracias.